En esta aventura por Soria partiremos rumbo oeste hasta llegar a la preciosa localidad de Castillejo de Robledo, donde nos esperará una suculenta comida en el Templo del Cocido. Nuestra ruta comenzará en el Burgo de Osma. Junto con mi amigo Paul y su XT660R iremos recorriendo un track preparado con mucho mimo, donde visitaremos viñas y bodegas de la Ribera del Duero, como las de Alcubilla o las de Atauta, declaradas bien de interés cultural. En esta ruta trail también pasaremos por muchos lugares míticos de la Ruta del Cid, como San Esteban de Gormaz, donde visitaremos la increíble Ermita Románica de San Miguel. ¡Que comience la aventura! ¡Gracias! 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 ¡Exacto! ¡A un país aventureros! Bueno, estamos una vez más por tierras sorianas. Hoy me he juntado con mi amigo Paul, que ha venido de Navarra, para hacer una ruta aquí por la Ribera del Duero. He preparado un track que sale desde el Burgo de Osma hasta Castillejo de Robledo, donde vamos a comer en un restaurante que tengo muchas ganas, que se llama el Templo del Cocido. Y de camino vamos a ir visitando bodegas, vagares tradicionales, viñedos y toda esta serie de cosas que tenemos por aquí, lugares de interés de la Ribera del Duero. Como veis vamos por pista, he preparado un track de trail, con un poco de carretera y un poco de monte, para ir disfrutando. Tengo a Paul aquí detrás con la Yamaha XT 660, así que vamos al lío. Bueno, qué verde está todo, eh. La semana pasada llovió un poco y está todo el campo verde, 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 verde. Ahí al fondo vemos toda la Sierra de Pela. La primera parada, vamos a parar aquí a ver unas viñas muy bonitas que hay aquí, saliendo de Osma. Una pista, ya veis, para ir aquí a cuchillo y vamos a paseos y no vamos a llegar demasiado pronto a comer. Vamos a ir disfrutando, piano, piano. Estamos ahora mismo en la senda del Duero. Vamos a hacer aquí una pequeña parada para ver unas viñas que hay aquí a la izquierda, al lado del camino. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabéis qué pistas he, chavales? ¡Mirad cómo serpentea la pista! ¡Qué maravilla! Bueno, estamos llegando al Cubilla del Marqués Aquí se ha borrado un poco el camino, así que con cuidado A la pista aquí con desprendimientos Y aquí en este pueblo tenemos varias bodegas y una atalaya Aquí está el camino completamente borrado A mí me sale aquí en el track que hay pista, pero aquí empalmamos con la pista principal Aquí estamos ¡Mirad qué pueblo más bonito! Con las bodegas ahí alrededor de la atalaya ¡Muy bonito! Al Cubilla del Marqués, hemos dejado atrás también algún palomar tradicional, ya en desuso Los pequeñitos Que viven aquí, tranquilidad, aquí está la iglesia De Nuestra Señora de la Asunción Estamos aquí en la Riera del Duero, veis aquí los paneles, eh, las rutas Y vamos a ver aquí un poco las bodegas Veis aquí los merenderos Con las parrillas Con las parrillas Bueno, vamos a seguir ruta Salimos al Cubilla Y vamos en dirección a Tauta Por pistas, como no Hemos visitado un poco las bodegas De Al Cubilla Las hemos visto un poco por fuera No hemos visto a ningún paisano por aquí, así que no Hemos tenido la oportunidad de verlas por dentro Paneles, explicativos Porque también estamos dentro de la ruta del CID Ahora mismo Seguimos por pista, como no Si queréis el track Os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo Para que lo tengáis a mano Y podéis hacer esta ruta tan bonita Y así de paso traéis vida, turismo y riqueza a Soria De buena falta le hace A la derecha estaría Soria Y a la izquierda Segovia Junto al oeste de Soria Vamos Vamos a llegar casi casi Hasta la frontera con Segovia Vamos a quedar muy cerca de Maderuelo Un pueblo muy bonito Vamos a ver la iglesia románica de San Miguel Que la tenemos aquí Mirad que preciosidad Antes de abandonar San Esteban de Gormaz Paramos junto al mural del Cid Campeador Para sacar una foto El Douro Nos cruzamos el Duero Por el precioso puente De San Esteban de San Esteban de Gormaz Creo que tiene 13 bóvedas Muy bonito Entramos en el pueblo de La Tauta El cantón El ayuntamiento Esta es la Plaza Mayor Aquí ya si recordáis Hicimos un vídeo hace mucho tiempo Y aquí el mirador Con todas las bodegas tradicionales Mirad Increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos llegado a Castillejo de Robledo Siguiendo los pasos del Cid Por la ruta del Cid Aquí estamos Es la una, ¿no? Y 20 Pues nada, un vinito y a comer A la hora de comer A la hora de zampar Que nos lo hemos ganado Pueblito pequeño aquí En la ruta del Cid Aquí están las japonesas Como no hemos tenido KTM Hemos venido sin problema, ¿verdad? Bueno, ya estamos Aquí en la placita Y aquí está El restaurante El Templo del Cocido Aquí también podéis sellar La credencial del Camino del Cid Esto es un punto de sellado Ahora vamos a echar un vinito aquí En la terraza esta Y a comer Y se quedan aquí las bichas A la sombra Ya no se hacen máquinas como esta ya ¿Quieres un parco? ¿Puedes un parco? ¿Puedes un parco? Sí, ¿por qué? ¿Puedes un parco? Sí, pues me un parco ¿Por qué caso? Ojo Como nos gusta poco el pan tú Esto es como huele tú ¿Puedes un parco? ¿Puedes un parco? ¿Puedes un parco? ¿Puedes un parco? Tiene unas endrinitas y la hostia, aquí tú. Tiene las endrinas tú, mira. Está fresquito, eh. Es hielo, está fresco. ¿Es hielo? No, no es hielo. ¿Qué cojo con eso es esto? No es hielo. No es hielo. ¿Dónde has estado? En Castilla, todo. Ajita, ajita ahí. El señor esté con vosotros. Él lo lleva arriba. Es que finge ahí. Es que finge ahí. Ya, a lo roste, eh. ¿Este de qué es? ¿Ve? Este es un montón de... ¿Ve? ¿No?